Delicioso este tema, pongan muchísima atención, mujeres, por favor, vamos a hablar de sexo. Y ustedes, hombres, pongan, por favor, muchísima atención. ¿Les ha pasado que hay cosas que creen que solamente les ocurren a ustedes? Y de pronto, practican con otras mujeres y se dan cuenta de que muchísimas tienen o tenemos las mismas inseguridades, fantasías, gustos culposos, y que tampoco nos atrevemos a decirlo. Hay varias razones, y para ello, el karma, familia, sí, es una de ellas. Pero esto nos va a explicar Martita Carrillo. ¡Marta, bienvenida! Qué placer estar con ustedes, de verdad. Nos emociona cuando está aquí. No, de verdad, nos emociona que no nos veíamos, decíamos años. Gracias por estar aquí, Marta. Qué placer, porque ahora sí que qué placer, placeres ocultos. Platíqueme de placeres ocultos. Mira, Placeres ocultos es mi octavo libro, el tercero que es novela, y este libro habla de, la protagonista se llama Camila, que es la narradora de esta historia. Y Camila tiene un día en el que va a llegar a presentar su capítulo de piloto a una plataforma, y dice, hoy me cambió la vida, porque es una chava exitosa, que le va súper bien, súper creativa y talentosa. Pero al llegar a las oficinas, de repente recibe un video, y es ella, es un video sexual, en donde toda su intimidad queda expuesta, y además de una manera muy gocosa. Pronto se vuelve viral este video, porque empieza en todo el mundo a atacarle, y tú sabes lo que hoy sucede cuando una mujer sucede algo así donde tu sexualidad se expone. Y entonces ella se va a casa de su madre, porque su madre le dice, a ver, vente, apapacho, porque eso está muy fuerte. Ella piensa incluso hasta en quitarse la vida. Y un día encuentra un escrito de una mujer que dice, tengo el corazón roto, ¿por qué tengo que vivir en placeres ocultos este amor que yo siento, este placer que yo siento que debería ser natural? Y a la hora que ve quién firma este escrito, es Yaya, su bisabuela, o sea, 100 años atrás. A ver, pero ¿cómo mezclas esto de los placeres ocultos con el karma familiar? Explícame un poco lo del karma familiar. Los linajes, cuando vamos teniendo estas familias, porque aquí Camila tiene a esta bisabuela, y va a ir encontrando todos los secretos de las mujeres que la conforman desde su tatarabuela hasta ella, tú te das cuenta cuando analizas un linaje que todos traemos repeticiones. Hay linajes a lo mejor de mujeres solas, de mujeres viudas, hombres a los que les quitaron sus terrenos y sus tierras, o sea, o gente que se suicida en familias. Y vamos repitiendo este karma hasta que alguien se siente y dice, a ver, ¿cuál es el karma de mi propio linaje, de mi propia familia? Estos de karma son como patrones, ¿no? Patrones de conducta que vas repitiendo. En este caso, todas estas mujeres, las cinco, son placeres ocultos y amores prohibidos. No les es permitido el gozo y la plenitud a nivel social, porque son criticadas desde antes por una iglesia hasta hoy por internet. Pero fíjate qué importante lo que estás diciendo, o sea, ¿cómo primero concientizarnos de este tema, que traemos temas arrastrando de nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera? ¿Cómo concientizarlo y cómo poder cortarlo para poder vivir nuestra sexualidad a tope? Sí, fíjate que aquí, yo te puedo asegurar que cuando acabes de leer el libro, te vas a dar cuenta porque Camila hace ese, tiene como ese arco dramático, te podría decir. Empieza mucho en el cuerpo, luego se va al corazón hasta que termine en el alma sanando su linaje. Porque sí tenemos la capacidad de sanarlo. Cuando tú estás consciente de aquello que te está afectando y de cómo lo vas repitiendo, de repente decir, a ver, espérame, ¿hasta dónde estoy yo y hasta dónde es mi mamá, mi abuela, mi bisabuela? Y decir, yo te honro, te amo, pero esto ya no es mío. ¿De qué me hago cargo yo? Y es cuando tomas la vida en tus manos. Y eso lo podemos hacer todos. En el caso de Camila, que es la protagonista, ella lo hace. Para poder sanar su linaje y romper con esta idea de que los placeres y la sexualidad la tienes que vivir únicamente en secreto, con culpa, con angustia. Porque, digo, si no, no seríamos seres sexuales. Si somos seres sexuales. Pero además de esta parte interna y familiar y este análisis, la premisa que planteas es las redes sociales, que hoy dices algo súper brillante. Es como volver a la Santa Inquisición. Totalmente. Estamos en la Santa Inquisición. ¿Cómo puedes romper ese karma? Además, cargando este tema del ojo social. Mira, yo creo que poco a poco nos hemos ido haciendo conscientes como sociedad, pero nos falta mucho. Porque una persona que tiene un escándalo sexual, como le pasa a la protagonista, si tú pones en una computadora su nombre, se te despliega toda su huella digital. Y todo lo que no se dice de una mujer, cuando no podría haber ninguno de esos calificativos para ninguna mujer, igual que era antes. Entonces, sí tenemos que hacer un cambio social de decir, a ver, la sexualidad es parte de nuestra naturaleza. No es ni buena ni mala, es el uso que tú le das, el placer que tú puedes sentir. Y donde la honras tú, la tuya y la de los demás. Entonces, creo que a partir de este reconocimiento personal, podemos hacer cambios como sociedad. Y eso es de un poco lo que plantea también este libro. Porque estas historias de estas mujeres te llevan ahí, a darte cuenta cómo a veces caemos en ese círculo vicioso de señalar al otro por quién es. Eso es bien importante. Así que mujeres no se lo pueden perder. Y hombres también, para que aprendan un poquito de las mujeres. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos como sentimos? Es muy importante que los hombres entren a esto. Oye, Pau, y también para empezar a hacer una reflexión colectiva acerca de cómo nos estamos comportando como sociedad, porque me parece que es bien interesante. Y pues nada, manifestarte mi admiración, respeto, cariño, por lo que has hecho, cómo escribes, novelas, libros, todo lo que has hecho, de verdad, te admiro muchísimo. Te admiramos mucho. Gracias, Marta. Marta, cariño, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.